Música Hola amigas, espero se encuentren muy bien Bienvenidas a un nuevo video Gracias por acompañarme en otro video El día de hoy voy a estar arreglando mi cocina Porque desde el mes de enero estoy que la pinto y que la renuevo Y que le hago cositas Y si ya hice algunos cambios Que si tu eres, ya llevas tiempo en mi canal Los vas a anotar, pero si eres nueva Pues bueno, ahorita te cuento que es lo que ha cambiado Este, pero hoy me van a ayudar a pintar mi cocina Que por fin, después de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Después de medio año, ay que rápido Después de medio año, ya la voy a pintar Aprovechando que es domingo Que mi hermano está aquí para que me ayude Porque si mi bebé llora Pusieron un sonido de abeja en la tele Y pensé que era en mi casa Ay Dios, no me espanten ¿Qué les decía? Ay sí, aprovechando que es domingo y que mi hermano está aquí Este, para que si mi bebé se pone a llorar O así, él me ayude a terminar Porque ya ven que si no pintas Toda la pared de una sola vez Se hace fea la pintura O sea, como que queda el trazo de que pintaste primero Y que después Entonces voy a aprovechar que está aquí para que me ayude Por cualquier contratiempo que pueda tener con mis hijos Este y bueno, les voy a enseñar cómo está ahorita mi cocina Y les voy a explicar los pequeños cambios Que ya he hecho Miren, ustedes disculparán mi tiradero Pero bueno, es domingo Y ahorita recogemos Este, aquí tenía un tubular Pero ese ya lo di Lo tiene alguien más Este, y este lo tenía allá donde estaba el sillón Pero como acá quería poner el sillón y todo eso Pues lo metimos aquí a la cocina Aquí están los trastes El horno de microondas Aquí ve el agua Entonces también se me hacía más práctico que estuviera en la cocina Y todas las especies que tenía en el tubular Las puse aquí Mi esposo me puso esta repisa Que no les grabé ese video Porque mi casa era un verdadero desastre Y me daba pena el desastre que estaba Porque en verdad no había espacio ni para caminar Esta pared ya la pinté De blanco Porque pues había como que todas las manchas de grasa También pinté el techo Porque también se veía ahí como una mancha amarilla Y esta es la que no he podido pintar Y vean de ahí también ya está manchada De grasa De luego de lo que salpica la comida Y esta es la que vamos a pintar De color melón A ver que color tengo ahí Entonces vean Tenemos que mover este mueble Tenemos que mover la estufa Y la verdad hacerlo yo sola con mis hijos aquí en la casa Si era un tema que me preocupaba un poco El que mis niños estuvieran oliendo la pintura Que yo no pudiera terminar Que quedara ahí todo pintado todo feo Entonces con la ayuda de mi hermano Vamos a hacer este pequeño cambio en mi cocina Y a ver que otra cosita hacemos Así que acompáñenos Aquí amigas ya me había espantado Porque pensé que la pintura ya no servía Hasta que mi hermano me dijo que no Que si estaba bien Solo la teníamos que revolver Así que ahí con un gancho Porque no encontré palitos Pues ya la empecé a revolver Y ya que la pintura estaba lista Pues empezamos a mover ahí Todo la estufa y todo eso Y vean ahí mi cochinero Ya tenía rato que no movía la estufa Para limpiar ahí abajo Así que pues aprovechamos Así que este video también es un poco Como de limpieza extrema de mi cocina Y pues empezamos quitando Como todo lo que había de basura Restos de comida o tapas Que luego se van abajo de la estufa Y ya que estaba limpio Ahora si empezamos a pintar Yo me tuve que subir a la barra Para alcanzar la parte de arriba de la pared Así que como yo estoy chiquita Pues yo me subí ahí Y empecé a pintar la parte de arriba Mientras mi hermano me ayudaba A pintar toda la parte de abajo Y mientras estaba pintando ahí Mi bebé empezó a llorar Que ya se quería dormir Así que me tuve que ir un ratito Para dormir a mi bebé Y ya después continuar Aquí ya había dormido a mi bebé Así que pues a continuar Porque teníamos que acabar pronto Así que ya que habíamos pintado esa pared Pues limpiamos el piso de la cocina Para poder acomodar la estufa Y poder sacar el mueble blanco Que es donde va mi despensa Y los trastes Y como mi cocina es muy pequeña Pues no teníamos el espacio Como para sacar todo Y pintar todo Y así entonces Fuimos limpiando Y pintando por partes Entonces pues ahí era limpiar Tallar el piso Acomodar la estufa Para tener espacio Para sacar el mueble blanco De mi despensa Y el producto que yo utilicé Para quitar la grasa del piso Fue el mister musculo de cocina Que es el arranca grasa La verdad ese a mi me ayuda muchísimo Para limpiar todo lo que es de mi cocina Que se llena de grasa Que se acochambra Así que yo les recomiendo Mucho el mister musculo Ahí pues ya teníamos el espacio Para sacar el mueble de la despensa Y donde van algunos trastes Y ahora sí Pintar ese pedazo de la pared Pintar ese pedazo Y en lo que se secaba la pared Pues aproveché para también tallar El piso donde va el mueble Que no estaba tan sucio Como debajo de la estufa Pero como ven estaba sucio Y había pedazos de vidrio De un traste que se me rompió Y yo pensé que ya había recogido bien Y vean no Todavía había unos pedacitos Que yo creo que se quedaron atorados En las patas traseras del mueble Pero pues bueno Lo bueno que las vi Y que no me corté Y utilicé el mismo producto El arranca grasa Tallé Y limpie con la jerga Lo limpie dos veces Y le eché tantito pinol Para que oliera rico Y como se estaba tardando En secar un poco la pared Pues ahí me puse a echarle aire Con un cartón Con una tapa Para que se secara más rápido Y ahora sí Acomodar el mueble El mueble No está tan pesado Este Pero estaba muy incómodo Para acomodar Ya que de un lado Estaba la estufa Y del otro lado Estaba el mueble Donde va el microondas Y el garrafón del agua Entonces quedaba un espacio Muy pequeñito Para maniobrar Y acomodar bien el mueble Pero bueno chicas Al final se logró Y ya después Nos pasamos Al lado de la ventana Donde les había enseñado Que estaba la repisa Que por cierto Pues ahí estaba quitando Como todo lo que había De alimentos Para que no les cayera Pintura Mi licuadora Y todo eso Este Mi idea Era dejar Esa pared blanca Ya que no me gustaba Como pintar todo Del mismo color Pero a mi hermano Se le ocurrió Hacer la pintura Anaranjada Un poquito más clara Añadiéndole pintura blanca Y al final Me gustó mucho Como se veía El resultado Y pues igual que al otro lado Me tuve que subir A la barra Como se dan cuenta Así que pues Solo tenía que agachar Muy poquito la cabecita Pero no era tan incómodo Y vean la diferencia De tono La verdad Ese color Nos gustó mucho Como quedó Este Y ya Ya no quedaba Como que la pared Toda blanca Siento que le da Otra vista A la cocina Ya se ve diferente Porque ya llevábamos Muchos años Con toda la casa blanca Y pues así ya Renovamos un poquito Esa área de la casa Y como no pusimos Periódico Ni tapamos Todas las áreas Que no queríamos pintar Pues lo tuvimos Que hacer Con mucho cuidadito En esas partes Por ejemplo De la repisa Para que no se pintara La repisa Este Ahí el enchufe De la cocina Todo eso Lo tuve que hacer Con calmita Porque no nos dio Tiempo de poner El periódico Aparte siento Que iba a ser Más tardado Entonces fue así Como de ya Rápido Antes de que se nos Acabe el día Este Unos de Cansancio Cualquier cosa Hay que apurarnos Y pues la verdad Creo que no nos quedó Tan mal Y en ese pedacito De la pared Deje un hueco En blanco En blanco En la parte Del centro Porque mi hijo Nos quería ayudar A pintar Y quería pintar De ese color Así que le dejé Ese pedacito En blanco Para que la pintara Él Listo amigas Pues miren Ya terminamos Este fue el resultado Final La verdad Me gustó Mucho los colores Ya Ordené Aquí como Todo lo que tengo En esta repisa Ya quité Este tiradero También le di Una limpiada Rápida A mi estufa Y ya lavamos Los trastes No sé Si ya les dije O como les decía Esta pared También la pintamos Porque ya se veía Manchada Y pues sucia La pared Ya ven que el blanco Se ensucia Muy rápido O se le nota Más rápido Las manchas O cositas Así Entonces pues ya Así es como quedó El El pequeño cambio En mi pequeña cocina Díganme ustedes En los comentarios Que les pareció El color Se ve bonito Siento que este Combina con mi cortina Porque vean Los dibujos que tiene Mi cortina Siento que combinan Con estas Figuritas Y el color De esta pared Combina con El de este Que tengo Para mis cuchillos También combina Con mi Escurridor de trastes No sé Como se le diga Si se llama así Pero bueno También combina Con ese Entonces Si me gustó Mucho Como quedó Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Y bueno amigas Gracias por acompañarme En un nuevo video Espero me hayan Acompañado Hasta el final Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video